buenos días buenas noches está el código vale cualquier sensor yo puesto aquí alcohol que lo único que cambiaron lo mando vale para los que no veis que estáis lejos y he cambiado de las cinco por hacer lo tenéis que enchufar al acero primero tierra 5 voltios el tercero lo dejáis libre y el cuarto al acero algunos voy a dar sensor de humedad que tiene tres nada más al acero y luego como explique hay que ver una fórmula pero yo aquí no metió la fórmula yo he cogido la lectura y directamente la he puesto por el puerto se vale eso no vale no vale ok hay que meter una fórmula entonces tú te buscan internet y hay trescientas mil páginas que te la dan ok dice curva de sensibilidad en esta curva y tú tienes que hacer la fórmula la fórmula es 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 como la cálcula me explica como la cálcula yo soy ingeniero vale la voy a copiar y está feo que lo diga alguno me va a decir que me da igual entonces voy a poner aquí alcohol medido y ajúl ¿vale? ¿de dónde salen los números? de la curva esa que hay que hacer una ecuación matemática para allá la fórmula a partir de los datos que tiene pues normalmente te lo dan la ficha técnica vale cosas nuevas que no sabéis vosotros que os tengo que explicar vamos a ver esto va o yo lo he puesto aquí mirad la parte esta de aquí va en medio que hay que apretar un poquito ¿vale? y ahora conectáis los tres como os he dicho el primero ¿cuál era? grado he visto a gente en la clase anterior que son los que no quieren estudiar que no se ponen a hacerlo directamente ¿vale? tenéis un cero es que no sé es que no sé son de niños chicos tierra tierra al primero yo sé que no lo estáis viendo me da igual 5 voltios ahora vais a saber cuando lo cojáis y a cero os dejáis unos medios y ahora cosas nuevas que no hicimos el otro día el otro día tenéis que tener programa guardado y ahora por favor podéis mirar que luego me preguntáis todo lo mismo herramientas primero ve que placa tenéis placa yo ya tengo aquí voy a poner la lupa un poquito lupa ¿sabéis lo que es un lupanar? lupanar ¿qué nos da lengua? le preguntáis fijaros procesador tú dile nos ha dicho el profe de ti que va a ir a un lupanar arduino mega tiene que estar aquí seleccionada la gente de antes como no me ha escuchado a tener uno profe no me funcione yo que te he dicho que haga primero es que no me entero arduino mega luego procesador ahí no hay que tocar puerto no sale porque no está enchufado ¿qué pasa si no enchufo? que explota que sale aquí lo voy a no a vosotros va a salir tt0i tt0i no sé qué acm0 lo que salga vale todo comprobado señor sí señor compilación compilado subisión subiendo subiendo lo veis ahí ahí abajo a la izquierda en lo azul lo pone por favor podéis mirarme que luego no os enteráis tengo ahí uno por uno herramienta y para ver resultados me voy herramienta monitor serio ¿vale? y me viene ahí nivel de alcohol este número tiene sentido el otro de antes no o sea si tú vas por la calle con 200 y pico nivel de alcohol de sangre se cae bueno yo no y ahora mira, mira, mira va a subir poco sube poco en la otra forma sube más pero por la fórmula sube menos ahora voy a quitar de él entonces Iker Jiménez cojones si existen los fantasmas llévame un dispositivo que los detecte y me diga ahí está el fantasma o no los extraterrestres igual las apariciones marianas igual todas las pseudociencias igual hay arco se ve que no hay arco no se ve está subiendo y no debería limitar los números bueno venga y por las cajas no.. no